Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de enfermedades del corazón. El corazón es un músculo fuerte, aproximadamente del tamaño de la palma de la mano. Así, por similitud, de la misma manera en que un motor hace que un automóvil se mueva, igual. El corazón nos mantiene funcionando, mantiene el cuerpo funcionando. El corazón bombea sangre rica en oxígeno por medio de una red de vasos sanguíneos que se llaman arterias, que llevan la sangre del corazón a las demás partes del cuerpo y también por venas, que regresan la sangre al corazón. Hay que tomar en cuenta de que el corazón también sufre estragos por la edad y por el maltrato. Algunos cambios en el corazón y en los vasos sanguíneos, pues, decimos, son normales a medida que una persona envejece sin cuidados. Pero con el tiempo las enfermedades pueden dañar los vasos sanguíneos y el corazón. Es un problema común en las personas mayores, vamos a ver qué padecimientos, ¿no?, que son comunes. Puede ser la arterioesclerosis, que es un endurecimiento de las arterias que va ocurriendo por parte de un envejecimiento sin cuidados. Ese es arterioesclerosis. Hay otra, muy parecida, la pronunciación, que se llama ateroesclerosis, que es una acumulación de depósitos grasos en forma de placas. Es otra causa, porque cuando las placas se acumulan a lo largo de las paredes interiores de las arterias, claro, hay menos espacio para el flujo de la sangre, para el paso, para el tránsito de la sangre. Esto hace difícil, ¿no?, que la sangre llegue con agilidad a todas partes del cuerpo, a donde se necesita, inclusive al propio corazón. Otros cambios en el corazón ocurren a medida que una persona, pues, va cursando con más edad. Por ejemplo, un cambio es el que se nota cuando el corazón empieza a bombear sangre, pero ya a través de unos vasos sanguíneos endurecidos en la arterioesclerosis. Algunas partes del corazón, entonces, también se ponen más gruesas, hay dificultades, son cambios que están ocurriendo. El tamaño de las cuatro secciones del corazón también cambia, tiene cuatro secciones, también cambia. Así como también cambia las várbulas, son unas partes que son como puertas que se abren y se cierran para que se vaya controlando el flujo de la sangre entre estas cuatro secciones. Hay que tomarlo en cuenta para también utilizar antioxidantes, utilizar ese tipo de acción terapéutica que tienen algunas plantas para evitar un envejecimiento que muchas de las veces, o la mayoría en las personas, es un envejecimiento muy prematuro, anticipado, no normal. Bueno, el número de latidos por minuto, cuando una persona está descansando, o sea, lo que llamamos frecuencia cardíaca, no cambia a medida que la persona envejece. Ah, pero sí cambia cuando la persona está estresada, o físicamente está activa, pero bueno, exagerando, ¿no? Físicamente activa, pero sin cuidarse, de manera abusiva para su cuerpo. O cuando está muy estresada la persona, el corazón no puede latir tan rápido como cuando la persona era joven, entonces sí el ritmo, pues se va retrasando, pues hay que tener más cuidado, hay que fortalecer y tonificar bien nuestro corazón para que siempre se encuentre trabajando a plenitud, muy importante, ¿no? Pero pues cuando damos mantenimiento a nuestro corazón, no, no le damos. Definitivamente no nos acordamos de nuestro corazón. Bueno, estamos platicando entonces de las enfermedades del corazón. También se les puede decir enfermedades cardiovasculares, porque este es un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Estas condiciones, entonces, pueden incluir problemas como la enfermedad coronaria, enfermedades del músculo cardíaco, lo que llamamos miocardias, enfermedades de las mármulas cardíacas, o también hay un padecimiento con el que poco tomamos contacto, por desconocimiento principalmente, son las enfermedades del sistema de conducción eléctrica del corazón. Sí, tiene ese tipo de sistema de conducción eléctrica del corazón. O hay enfermedades también de los vasos sanguíneos. Hay que abordar estos padecimientos, es importante. La enfermedad coronaria, también conocida como enfermedad arterial coronaria, o enfermedad de las arterias coronarias. Pues ocurre cuando las arterias que suministran sangre al propio músculo cardíaco, así se llaman arterias coronarias, se estrechan o se bloquean debido a la acumulación de placa, o un depósito de grasa, o también puede ser otras sustancias, ¿no?, que están allá trincando, que no dejan transitar la sangre adecuadamente. Esto nos provoca una angina de pecho, o un ataque al corazón. Puede haber un ataque, que tener cuidado, porque puede llegar a ocurrir cuando el flujo sanguíneo, que se está distribuyendo en el flujo sanguíneo, que va a alguna parte del músculo cardíaco, pues se bloquea. Puede deberse generalmente a un coágulo de sangre, pues esto de que no reciba sangre oxigenada, daña o destruye una parte, una porción del músculo cardíaco. También hay insuficiencia cardíaca. Es una condición en la que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo. Se combinan varias circunstancias, ¿no?, para que esto suceda. Puede resultar de enfermedades coronarias, de hipertensión arterial, o otra cosa, quizá. Lo que falta aquí es potencia, ¿no? El corazón está fragilizado, está debilitado, y por lo tanto, no muestra suficiencia, ¿no?, sea eficiencia. Se ve lento, se ve con retraso, con falta de fuerza. Entonces, esto hay que ver que podemos utilizar para fortalecer bien nuestro corazón, evitar su envejecimiento prematuro, esto lo hacemos, pues, analizando los signos, analizando los síntomas. Es importante, ¿no?, saber qué es lo que se siente y qué es lo que se ve cuando se tiene este problema de enfermedad cardíaca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede nosotros, qué puede nuestro cuerpo percibir cuando, digamos, hay una enfermedad coronaria o una angina de pecho? Pues, hay dolor o molestias en el pecho. A eso le llama angina. Se puede sentir como presión, como opresión también, o bien como ardor aquí en el pecho. Es un dolor que puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda, hacia el cuello. Todo esto se ve afectado con dolor. Claro, se desencadena por un pequeño esfuerzo físico o por el estrés emocional. A veces mejora con el reposo, pero, pues, hay residivas o se vuelve a aparecer. Cuando hay ataque al corazón, dolor o molestias en el pecho es similar a la angina, pero puede ser más intenso, más duradero. La persona experimenta dificultad para respirar, suda excesivamente, se presentan náuseas o vómitos, mareo, puede desmayarse también la persona. Cuando hay insuficiencia cardíaca, hay falta de aliento, especialmente a realizar actividades físicas o incluso cuando la persona, aunque no esté haciendo nada, aunque esté en reposo, le falta el aliento, se siente fatigada, muy débil, llegan a hincharse las piernas, los tobillos, el abdomen, porque se va acumulando líquido. La persona, pues, aumenta de peso, pero por agua, no porque está acumulando muchísimo líquido. Y así, pues, hay diferentes síntomas para diferentes padecimientos ya muy específicos. Aquí lo que buscamos, desde luego, es tonificar, incluso que la presión arterial esté normalizada, porque ahí está el peligro, ¿no?, con la hipertensión arterial, porque en muchos casos la hipertensión arterial no presenta síntomas evidentes. Ya en casos muy severos puede haber dolores de cabeza, visión borrosa, mareos o zumbido de oídos. Bueno, pues, estamos viendo un padecimiento y tenemos que ver la utilidad de las plantas medicinales, ¿no?, los beneficios. Es muy importante porque de esta manera vamos viendo un recurso que muchas de las veces no conocemos y que, sin embargo, es un recurso excelente, ¿no?, sobre todo para ese tipo de padecimientos que ya son crónicos, que son difíciles. Entonces, es cuando utilizamos nuestras plantas, ¿no?, nuestras plantas siempre van a estar ahí, listas, muy atentas para acudir en nuestra ayuda. Veamos entonces, ¿no?, cuál es el panorama del herbolario y la medicina tradicional, cuál es su utilidad y los beneficios en este tipo de padecimientos que viene sufriendo la población mexicana. La herbolaria y la medicina tradicional tienen una larga historia en México. Aquí en México la riqueza cultural y la diversidad de plantas pues han contribuido bastante a una tradición herbal muy arraigada. aunque la medicina tradicional abarca prácticas diversas, bueno, en especial herbolaria pues es el uso de plantas con propiedades que son medicinales. Tiene muchos beneficios, ¿no? Primero que nada es la accesibilidad muy accesible, ¿no? También muy asequible, más que la medicina convencional, especialmente en algunas áreas donde las comunidades pues sus recursos están muy limitados, pero sin embargo este tipo de cultura por sus efectos siempre muy acertados ahora se encuentra en las zonas urbanas, ¿no? con las personas que ya no tienen un recurso digamos por consumir más, ¿no? Ya intentaron todo, probaron todo y ahora pues tienen la esperanza bien puesta, ¿no? En utilizar la medicina herbolaria. A veces personas que están, que han sido ya desahuciadas o que no avanzan en su curación que los resultados no han sido gratos, ¿no? Que los resultados no han sido suficientes a cuerdas de las plantas. Hoy en esta época contemporánea bastantes personas utilizan este recurso porque no contamina, no intoxica, no tiene efectos secundarios, es efectiva, es nutritiva, es bondadosa y es lo que buscamos, ¿no? No contaminar nuestros cuerpos con sustancias químicas. Tenemos temor, ¿no? Entonces utilizamos este recurso tan accesible. Hay un conocimiento tradicional que soporta todo esto, ¿eh? La medicina tradicional, incluida la herbolaria, se basa en conocimientos acumulados a lo largo de muchas generaciones. La transmisión de esta sabiduría de generación en generación es la que ha contribuido a la preservación de la cultura y estas prácticas ancestrales. Hay una gran diversidad de plantas en México, ¿eh? México es hogar de una gran variedad de plantas medicinales con propiedades curativas y muchas comunidades, pueblos originarios han desarrollado un conocimiento profundo sobre estas plantas para tratar diversas afecciones y también se sigue con un tratamiento holístico, ¿no? La herbolaria a menudo se centra en un enfoque holístico para recuperar la salud, teniendo en cuenta no solo los síntomas físicos sino también el bienestar mental, el bienestar emocional y el bienestar espiritual. ¿Sí? Es una cultura relevante. La vecina tradicional y herbolaria son intrínsecamente parte de la identidad cultural de muchas comunidades mexicanas. El uso de plantas medicinales refleja la relación íntima entre la cultura y la salud. Además, es un apoyo a la sostenibilidad. El uso responsable de plantas medicinales fomenta la conservación y el sostenimiento de la biodiversidad local. Bueno, hay que tomar todo esto en cuenta. Vamos al corte y regresamos platicando más. Bien, continuamos, estamos platicando de enfermedades del corazón. Sobre todo, pues se va fragilizando, ¿no? Habrá que ver las causas. Muy importante, ¿no? Ver las causas. De esta manera podemos evadir circunstancias que nos afectan, factores que no estén pues ahí acechando, ¿no? Para que uno pues pueda tener una buena salud. Tiene que estar alerta desde luego, siempre buscando fortalecerla, evitar que se vaya debilitando la salud. Hay factores de riesgo no modificables, claro. La edad, ¿no? Va aumentando con la edad de riesgo. El género también, tristemente, ¿no? Los hombres tienen un mayor riesgo antes de la menopausia. Este riesgo se iguala después de la menopausia, bueno, en el caso de las mujeres. Pero los hombres pues tienen un mayor riesgo antes de la menopausia o de la edad o la etapa de la menopausia. Pero ya cuando pues la mujer cursa con su menopausia ya se iguala el riesgo. Por lo tanto es el momento de cuidarse bastante, ¿no? La genética también puede influir, ¿no? En la predisposición aunque no es una sentencia. Es bueno cuidarse cuando se sabe esto, ¿no? Hay factores de riesgo modificables, eso sí, podemos echarle mano y podemos alejarlos de nuestra vida. Por ejemplo, el tabaquismo. Fumar aumenta significativamente el riesgo de enfermedades del corazón, la hipertensión arterial, la presión arterial alta ejerce una carga adicional sobre el corazón y los vasos sanguíneos, la hiperlipidemia, o sea, niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre pueden contribuir a la acumulación de la placa en las arterias, hay que evitarlo, la diabetes también hay que atenderla, hay que controlarla porque está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, también la obesidad, el exceso de peso aumenta la carga sobre el corazón y está relacionado con otros factores de riesgo como la diabetes, como la hipertensión, en fin, lo sabemos, sobre todo hay que estar atentos para ir buscando una solución adecuada y correcta y quitar adicciones, eso nos alarga bastante la vida, pero bastante, entonces hay que utilizar las plantas, dan muy buen resultado, hay que emplearlas entonces pues más veces, ¿no? A veces las vamos dejando de lado y no estamos atendiendo pues con este buen recurso, ¿no? excelente recurso y eso hay que incrementar, ¿no? Bueno, les presento entonces ahora, está con nosotros Jasmín Rodríguez, es una destacada asesora herbolaria, tiene una amplia experiencia en medicina tradicional, tiene una sólida formación, sí, ha estado en la escuela de asesores herbolarios del ángel de tu salud, dando cursos, talleres, compartiendo sus enseñanzas, sus aprendizajes con todos los alumnos, ha dedicado su carrera a explorar las propiedades y aplicaciones de las plantas medicinales, tiene un profundo conocimiento en el campo, eso ha sido fundamental para brindar orientación experta en el uso de las plantas medicinales, buenos y más preámbulos, está con nosotros Jasmín Rodríguez, nos va a platicar más acerca del tema de hoy, adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias Rodrigo, y bueno, precisamente para atender todos estos problemas del corazón y los derivados del sistema nervioso, tenemos una planta de la medicina tradicional que es realmente excelente, su nombre es Magnolia de Huerto, y bueno, el nombre de Magnolia que recibe la planta es realmente por un homenaje a un médico británico, que se llama Pierre Magnol, de ahí que viene el nombre de Magnolia de Huerto, y es una planta que es utilizada mucho como planta ornamental, porque realmente la flor que tiene es realmente muy grande, muy hermosa, y despide un olor que realmente es muy bello, pero la llamamos Magnolia de Huerto, la que utilizamos como medicina tradicional, porque es una magnolia que justamente se cría en este modelo de agricultura en el que se busca que no tenga ningún contaminante, que no tenga ninguna sustancia química para que podamos utilizar todas las propiedades para atender enfermedades. Es una planta que es nativa de América del Norte, pero también aquí en nuestro país se da en zonas boscosas, y puede llegar a crecer hasta unos 30 metros, entonces realmente el árbol es demasiado grande y es muy vistoso porque la flor como le comentaba, pues es muy grande, es una flor blanca, y cuando esa flor está pequeña podemos definir las propiedades de acuerdo al método de conocimiento que se llama teoría de las asignaturas, que es un método que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, que se interpretan las propiedades curativas de las plantas de acuerdo a la apariencia o el comportamiento que esta tiene, este método se ha utilizado durante muchísimos años desde antes de la medicina moderna, entonces en esta magnolia de huerto cuando realmente está la flor en botón, es una flor que tiene una forma de corazón, después pues ya abre y se puede apreciar su belleza, pero para el corazón realmente la utilizamos y tiene bastantes nutrientes ya que tiene vitaminas, contiene minerales que le van a dar fortaleza sobre todo cuando las personas no se están alimentando bien o hacen que el corazón trabaje demasiado, por ejemplo las personas que tienen padecimientos como colesterol, diabetes, obesidad o incluso cuando no estamos acostumbrados a depurar nuestro cuerpo y limpiarlo, pues esto puede ocasionar que el corazón trabaje de más porque el flujo, la sangre se está volviendo más grueso, más pesado, entonces recuerde que el corazón es el que se encarga de bombear toda esta sangre con oxígeno a cada parte de nuestro cuerpo y si este funcionamiento o esta actividad que está realizando el corazón comienza a ser lenta entonces podemos sentirnos nosotros fatigados, cansados y algunas veces pues no encontramos la razón porque descansamos pero nos seguimos sintiendo cansados, es porque nuestro cuerpo está requiriendo más energía de lo que realmente necesita para esas actividades entonces con la magnolia de huerto vamos a lograr una depuración de la sangre y poder hacer este proceso mucho más rápido y en consecuencia nos vamos a sentir con energía con claridad mental estos procesos de toma de decisiones de memoria que realmente es algo que necesitamos todo el tiempo y que eso es lo que hacemos van a poder ser más óptimos la magnolia de huerto va a poder depurar limpiar y fortalecer completamente nuestro organismo para las personas que tienen mucha ansiedad o incluso personas que están sufriendo por depresión bueno imagínense que en México hay 3.6 millones de personas que padecen depresión y bueno las actividades que realizamos al día a día pueden ser muy estresantes para nosotros entonces con la magnolia de huerto vamos a poder mejorar el proceso de estos problemas sociales o eventos que suceden en nuestra vida de una manera más óptima vamos a lograr atender problemas de depresión o ansiedad o de las personas que se les dificulta mucho dormir o considerar el sueño con la magnolia de huerto porque tiene propiedades que son analgésicas antidepresivas antianzolíticas y sobre todo va a aumentar nuestro sistema inmunológico entonces si es una persona que normalmente se enferma demasiado o en esta época de frío tiende a contagiarse demasiado rápido pues bueno con la magnolia de huerto vamos a lograr aumentar nuestro sistema inmunológico y no solo eso también es una planta tan relajante que nos va a ayudar a dormir y mejorar la calidad del sueño si usted cuando se acuesta no se siente tranquilo o le cuesta mucho trabajo llegar a dormir pues bueno puede tomar una infusión de magnolia de huerto y se va a sentir más tranquilo menos nervioso va a dormir mejor y además las personas que estén pasando por la etapa de menopausia pues bueno la magnolia de huerto tiene compuestos que son considerados fitoestrógenos y va a hacer que los síntomas de la menopausia mejoren entonces si usted quiere mejorar su calidad del sueño los procesos cognitivos como mejora de memoria y aprendizaje puede utilizar la magnolia de huerto Rodrigo de corte regresamos bien continuamos listos elaborando las fórmulas que usted necesite lo hacemos con mucho gusto bien así podemos contestar sus llamadas y desde luego que hacer su fórmula de forma inmediata es importante para nosotros que para eficiencia para eficiencia necesitamos que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula que usted nos está solicitando para que no haya tardanza mandarla rápido pero para eso necesitamos que nos proporcione un correo electrónico bien por otro lado la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa no se si ha fijado pero elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y esa la vamos a guardar la guardamos siempre en nuestra página electrónica para que ahí cuando usted ingrese pues encuentra la fórmula que estamos nosotros refiriendo elaborando en el transcurso del programa y de esta manera puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula la fórmula que está ahí que la persona necesite o bien puede adquirir para usted y para los suyos una fórmula herbal y les puede llegar directamente desde las puertas de su hogar hasta su casa y la ventaja que tiene es que el envío y el flete no cuestan así que es conveniente que usted la solicite también por la página electrónica le doy la dirección para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno puede comunicarse también a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver las publicaciones de instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX y si quiere usted escuchar nuevamente el programa o sea una repetición lo puede escuchar a las 9 de la noche la página entonces para que escuche la repetición de este programa es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco Ciudad de México en Xochimilco Dirección de nuestro patrocinador en avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Tren Ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal teléfono para informes anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Ciudad de México en la Merced tiene autorizada Centro de Asesoría Volaria Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 con la Merced Valbuena cerca del metro estación Merced anota el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda NKTPEG NKTPEG Estado de México Tienda NKTPEG Estado de México Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEG de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55 57 70 68 40 en NKTPEG en NKTPEG en Subbanco también tiene autorizada está ubicada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en el Centro Cultural Termex Ciudad de México Centro Cultural Termex ubicada en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc queda entre Puebla y Guaymas Recuerde Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Si Nuestros patrocinados son sus datos Momentos ya de elaborar nuestra fórmula herbal que es para padecimientos del corazón Síntomas y signos muy importante para detectar el padecimiento con oportunidad y utilizar el recurso adecuado que son fórmulas herbales fórmulas de plantas medicinales y suplementos Bueno, los síntomas son dolor o molestias en el pecho que pueden sentirse como una presión o presión o ardor dolor que puede irradiar hacia el brazo izquierdo la mandíbula la espalda o el cuello la persona presenta dificultad para respirar suda excesivamente padece de náuseas y vómitos se le va el aliento le falta aliento especialmente a realizar actividades físicas o incluso aunque esté en reposo de todas maneras le falta el aire dice la persona así lo refiere hay fatiga en la persona hay debilidad se le hinchan también las piernas incluso tobillos y abdomen debido a que acumula mucho líquido también puede presentar hipertensión dolores de cabeza visión borrosa mareos zumbido de oídos también bueno pues vamos a elaborar nuestra fórmula para este propósito atender padecimientos para fortalecer tonificar nuestro corazón que tenga fuerza que tenga resistencia que sea habilidoso con el latidor que se escuche consistente fuerte bien plantas cuáles son las que vamos a utilizar vamos anotando a jengibre magnolia de huerto pata de cabra arándano rojo muicle acitrón de uña vamos a mencionar otra vez a jengibre magnolia de huerto pata de cabra arándano rojo muicle acitrón de uña mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas por partes iguales tomamos una cucharada de la mezcla primero las mezclamos para eso utilizamos un frasco grande de preferencia que no se rompa un frasco grande porque vamos a agregar ahí en este caso son 6 sobres de 60 gramos luego lo vamos a agitar para que se mezcle todas las hierbas vienen molidas vienen en polvo pero vienen molidas por criomolido le llamamos nosotros es un molino especial en la cual las partículas se van golpeando una a otra no las golpea el metal sino las mismas partículas se van impactando una con otra se llama criomolido esto para potencializar su efecto el movimiento les genera más potencia como una vibración entonces ya están bajo esta circunstancia con criomolido son en polvo entonces luego las mezclamos en este caso los 6 sobrecitos los mezclamos paseándolos a un recipiente grande con tapa agitamos movemos y luego tomamos una cucharada sopera pero ya mezclado en un litro de agua claro purificado de manantial ustedes agregan la cucharada se esperan a que hierva 10 minutos y ya se toma se toma como lo indique la receta lo que yo digo para este caso se toma después de cada alimento uno come de ratito se toma su té todo el litro entonces en todo el día entonces toca de avaso de ataza grande o sea uno toma ya antes de acostarse también se pone a tomar otro así queda un resto bueno así es como se toma se tiene que refrigerar si es que ya sirvió no pasa nada con lo que está en polvo pero el que ya está preparado si hay que refrigerarlo para que a ratito se lo tome uno otra vez si hace mucho calor pues afecta bueno lo puede tomar frío si claro lo puede tomar frío ahora cápsulas las que voy a sugerir el día de hoy son anotamos DHA con vitamina E hipericón con H hipericón arginina con zinc castañal bravo menciono otra vez DHA con vitamina E vienen juntos hipericón con H hipericón arginina con zinc castañal bravo de estas cápsulas que son cuatro una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento ahora sugerimos siempre de un tiempo para acá un elixir para estimular o elevar el sistema inmune que no ande pues debilitado fragilizado lo fortalecemos con un elixir que también coadyuva con la fórmula parte de de la mezcla de plantas con suplementos eso también fortalece bueno en este caso para la fórmula del día de hoy es el que contiene elixir con agua y manto elixir con agua y manto es una fruta la clave es 54 56 es una fruta de Perú principalmente elixir con agua y manto su clave es 54 56 54 56 y es todo un vasito desficador en la mañana levantarse y también antes de acostarse de esto se adquieren de una vez unos cuatro frascos porque está de 250 mililitros para todo el tratamiento necesitamos de estos que tienen 250 mililitros cuatro frascos para que nos alcance bien se alcance a fortalecer bien el corazón bueno la forma está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos han llamado vía telefónica que nos están llamando en este momento así que vamos a iniciar buenos días con quien hablo bueno buenas tardes si adelante te escucho quien habla soy María de Jesús García María de Jesús adelante te escucho este doctor yo nada más quiero pedirle una receta para bajar en las bocas si me entregaron mis estudios salí con 187 pero tengo triglicéridos altos colesterol alto y ácido úrico sí triglicéridos colesterol y triglicéridos todo alto ácido úrico también ¿qué más? nada más ¿qué es todo? hay salida fermenta bueno ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? 63 años 63 ¿cuántos kilos pesas? peso 58 58 ¿y tu estatura? ah no si me miden pero no me dicen en el seguro cuánto tengo bueno no importa no importa bueno entonces con estos datos que me das amablemente bueno podemos hacer tu fórmula para que te recuperes pronto sí doctor con gusto con gusto vamos anotando entonces utilizamos chancarro ¿chancarro? sí yo te dicto y si ya te tengas a atrasar luego ya y encabinar ya te aclaran bien tus dudas y más despacito te dictan que a veces yo me voy un poquito a prisa por el tiempo no te preocupes además la fórmula va a estar en completa entonces chancarro esta fiat fenogreco gurma también milanrama anotamos milanrama y también granjel menciono entonces las plantas chancarro esta fiat fenogreco gurma milanrama granjel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera no porque era normal para un litro de agua 10 minutos de hervor sí sopera una cucharada para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma esta si se toma como agua de uso o sea en lugar de agua normal todo el día tomamos nuestro té bueno ahora vamos con suplementos suplementos son nopal en cápsula en este caso nopal en cápsula espirulina también cerezo silvestre utilizamos también brami con leucina brami con leucina vienen juntos voy a mencionar de nuevo las cápsulas nopal todas estas son cápsulas espirulina cerezo silvestre brami con leucina esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? este con María Luisa María Luisa adelante te escucho este mire doctor el sábado empecé con un dolor del lado izquierdo abajo del seno izquierdo si se me pasó pero anoche me volvió a dar muy agudo todavía tengo el dolor pero pues me tomé té y me hice remedios si entonces como muy agudo siempre he sufrido de estreñimiento he bajado de peso se me han caído los dientes este hasta hasta hace poco no tenía diabetes no sé me gusta mucho lo dulce si que más he ido uno uno sesenta y siete por ahí así si como que baje de estatura de peso cincuenta y seis kilos si y lo que me preocupa es el estreñimiento crónico bueno lo combato con con ciruela con muchos remedios bueno que edad tienes tengo sesenta y nueve años bueno que otra cosa este he notado antes de que me diera este dolor gruñidos el estómago gases la lengua como blanca ajá entonces este le digo que siempre he sufrido de estreñimiento de problemas de circulación si que no no puedo dormir no puedes dormir también bueno también entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva caña fístula ajá mirística damiana de guerrero hierbas del ángel cajibo jazmín españa menciono de nuevo caña fístula mirística damiana de guerrero hierba del ángel tajibo jazmín españa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de sabor se toma se toma antes de cada de cada alimento antes de cada alimento cápsulas ahora rosa mosqueta olivo golden seal jalea real mención otra vez rosa mosqueta olivo golden seal jalea real una de cada una para antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo con señor fernando de nova adelante fernando te escucho señor rodrigo si si adelante que tienes que te sucede es que me impresiona hablar con que amable que gentil hombre lo escucho hace 25 años pues aquí estamos todavía que bueno escuchando el conocimiento de las plantas para todos si pues aquí estoy a tus órdenes fernando dime que te ocurre que te sucede mire soy diabético si me duelen mucho mis riñones orino mucho si que mas este los tengo engramado mis riñones si y a mi vista el ojo derecho si tengo catarata si y del ojo izquierdo donde veo un poco es que veo muy borroso si que otra cosa eh mucho cansancio cansancio por lo mismo igual mucho cansancio si es que tiro vitaminas y minerales si por el riñón no tienes insuficiencia si por eso tienes insuficiencia no te han dicho nada pues si yo creo que es insuficiencia renal bueno pues hay que tener la mano la próstata no se bueno te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo bien entonces lo siguiente sería la fórmula vamos a elaborarla lleva tehuasteco lengua de ciervo lengua de ciervo sinicuiche palo de jilote también palo azul lágrimas de san pedro buena fórmula es lo siguiente tehuasteco la estoy repitiendo de nuevo lengua de ciervo sinicuiche palo de jilote palo azul lágrimas de san pedro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso cápsulas ahora utilizamos lo siguiente utilizamos flor cónica aceite de linaza arándano rojo utilizamos aceite de semilla de calabaza menciono otra vez flor cónica semilla de linaza arándano rojo aceite de semilla de calabaza una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio muchísimo gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias a jazmín rodríguez jazmín gracias un gusto rodrigo bueno despido con una frase de ramón lul vive mejor el pobre dotado de esperanza que el rico sin ella hasta luego que está muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud